Así que a usted le gusta mucho esa Felipe, ¿allí vivió o qué? Allí vivimos un tiempo cuando nosotros estábamos chiquillos Sí Y te digo que a mi abuelo le encantaban las cargas de carros Este, varias veces llegó a ganar Igual que el Beni Sí Varias veces llegó a ganar, te digo y se ponían de acuerdo mi papá y don Chuy ¿Qué? ¿A qué horas nos vamos? ¿A las dunas? No, pues que a tales horas No, vamos a las 8 Ahí vamos con todo el trillero, todos en otros nos valía Íbamos camine y camine a las dunas O sea, y había pues muchos, muchos carros Muchos Y luego nos decía Agarren un número A ver, ¿a cuál número? ¿A cuál vamos a agarrar? No, pero pues nosotros nos valía Andábamos en friega Allá echando maromas en las dunas y todo eso Y ya ves que durábamos todo el santo día Todo el santo día Que todo el día, todo el día corrían carros ¿O qué? En tales horas hacían un recorrido de carros A veces que duraban una, dos, tres horas Y luego paraban y hacían shows Ahí hacían shows y luego pues todo miraba uno allí Y, pero pues uno estaba chiquillo Bueno, no le importaba si mi papá ganaba o no ganaba en las carreras Y, pero estaba muy bonito A veces que nos veníamos bien noche Oscuras Ah, pero nosotros bien contentos por toda la orilla del marecón Porque pues las dunas estaban retiraditas así de ahí de la playa Donde hacían las carreras en aquel entonces No, pues ya sabrás Ahí veníamos con todo el crillero El albino estaba chiquito Nico y el Chuy Ahí los trepaba mi papá en una carreta larga que traíamos Y nosotros caminí caminí Pero bien felices Y te digo también cuando íbamos que nos salimos de la escuela Y nos íbamos corriendo ya la, en aquel entonces Pues cual Si llegaban los barcos a desembarcar allí Pero no tenían tanta maquinaria como ahora, yo me imagino ¿Barcos de qué? ¿Qué traían o qué? Eran de pescado, donde traían el camarón Ah, sí Ahí desembarcaban todo ahí en la pura orilla del En aquel entonces era ahí en la orilla de donde estaba el cerrito de la Virgen Ahora pues no sé dónde los desembarcan Pero en aquel entonces eso lo hacían Y ahí llegábamos nosotros Y me acuerdo que ese día el Señor Cuando necesitábamos de bobillos y Y ándale Pues ya se les cayeron esos Te digo unos pescados que le dicen que cochito Y pues ya al último pues no los echan a las cajas ¿Por qué le dicen cochitos? Porque tienen un trompito así pues hay un puerquito ¿Cómo lo tienen? A ver Ah Así Y este, y a cada uno nos dio uno me acuerdo Y ándale, arranquese con su mamá Que se lo haga y se lo saca ándale Y talito, ándale, arranquese Y ahí vamos y lo dijo el David A ver, quiero ver otra vez la trompita ¿Cómo le hacen? Y lo dijo David Ay, vamos allá con el chato A un señor que le dice en el chato Ah, para que nos dé camarones Y vamos y pusimos los pescados arriba de unas piedras Y que hayan los mendigos pelícanos Y que cuando mal nos acordamos ya se los llevaron Y ahí, ahí Pues sí Dijo el señor, ándale Por ambiciosos Por eso los pelícanos llevaron los pescados Y a ver ¿Qué les costaba irse para su casa? No, pero ahí van con el chato Pues ya el señor, el otro Pues ya nos dio un puñito de camarón a cada cría Órale Y arranquese con su madre ¡Rápido, ándale! Ahí vamos en fría Que van corriendo para ir con mi mamá Pero ¿Si estaba chato? No sé, así nomás le decían el chato Y este Pero Una vida muy bonita Ya en el tiempo que vivimos en San Felipe Cuando íbamos arriba del cerrito de la Virgen Nos íbamos a las pangas Ahí andábamos Es que llegaban ahí Para la gente que no sabe que son pangas ¿Qué? Unas lanchitas Ah, bueno Y de motorcillo Y Mi papá tenía unos amigos ahí Que nos llevaban a pasear A veces que a una hora Para adentro del mar Para adentro Así nos íbamos En friega Nomás nos volaban las greñas Y A mí me encantaba todo eso A mí me encantaba Pero Pues llegó el tiempo que nos regresamos al ejido Y pues ya Ya no volvimos Al tiempo volví Cuando mis hijos estaban chiquitos Volví a recordar allá Viejos tiempos Pero ya no era lo mismo No No Porque en aquel entonces ¿Mucha arena? No Pues cuando estábamos chiquitos Es más diferente Cuando andábamos Nos íbamos al matiné Nos íbamos a Ayudar al viejito que limpiaba la playa Y ya Pues ya grande Pues ya cuando volví a ir Pues ya Era mucho muy diferente Y ahorita pues Ha de ser mucho muy diferente más Pero sí Primeramente Dios Voy a ir a San Felo San Felo Allá Al cerrito de la Virgen Si Dios me da licencia Si les gusta este video Póngale like Suscríbase Feliz Navidad A todos los seguidores Del canal de Los bebés Descubriamos 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 Gracias.